Hola, yo soy Javiera Núñez y en esta nota vamos a hablar del cuidado del medio ambiente. Vamos con la nota. El cuidado del medio ambiente es la protección del planeta por medio de hábitos que reduzcan la contaminación y conserve los recursos naturales. ¿Por qué crees que es importante cuidar el medio ambiente? Porque contaminando mucho llega esa contaminación al mar y mata a muchos animales. Y se puede rompiendo mucho nuestro planeta cada día más. ¿Qué crees que pueda pasar si no cuidamos el planeta? Nos vamos a ir enfermándonos, se van a extinguir los animales y más o menos no vamos a tener tantas cosas como las queremos. Podríamos reciclar las botellas de plástico, la basura en el piso, las bolsas de plástico, los papeles, las envolturas de galletas y no tirarlas al mar y reciclarlas para que el planeta no esté contaminado y no siga este calentamiento global. Bueno, creemos que dentro del colegio es importante fomentar en los niños el cuidado del medio ambiente porque ellos tienen que tomar conciencia desde pequeños, ojalá, en donde vemos que es un deber. De todos nosotros nos incluimos acá, los adultos, en cuidarlos. ¿Cómo lo pueden hacer? No dejando correr el agua de la llave, botando los papeles en los lugares establecidos, el uso del plástico que está tan en boga actualmente, el tema de los cuidados cercanos al mar, o los animales que ahí viven también. Entonces son pequeñas cosas que nosotros como comunidad podemos impulcar en nuestros niños. ¿Cuál es la importancia de cuidar el medio ambiente? Bueno, hoy en día la importancia es crucial. Es demasiado importante cuidar el medio ambiente ya que estamos viviendo toda una época de un cambio climático que se debe producto de la abundante contaminación que venimos haciendo finalmente nosotros los seres humanos hace tiempo en el planeta, a que si esto no se revierte probablemente el cambio climático, los fenómenos de la naturaleza se van acrecentando y van siendo cada vez más severos. Hace algunos años se viene hablando de las tres R's que tienen que ver con reciclar, reutilizar y reducir, pero hoy en día también la vanguardia habla de no solamente reciclar o reutilizar, sino dejar de utilizar plástico. Y esta fue la nota sobre el día de hoy, sobre el cuidado del medio ambiente. Yo soy Victoria Cortés y esta fue La Voz del Santa Mónica.